Cuando Salí de La Habana, valgáme Dios Nadie Me vio Salir Si no Fui Yo Una Tindaguachinanga Como una Plot Se vino Detrás de mí Que es mi Señor Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño que es mi persona Cuéntale mis amores bien de mi vida Coronala de flores que es cosa mía Ay, chinita que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita ¿A dónde vivo yo? Salir Ay... 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 Gracias por ver el video.